El sector cultural, como hemos manifestado en diversas ocasiones, ha sufrido de forma especial las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Y es evidente que el cambio de forma de consumo hace necesario que las reglas del juego sean iguales para todo tipo de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Y además, es necesario que las televisiones públicas no se encuentren en una situación de desventaja aún mayor. Disponen de una gran financiación de recursos públicos y responsabilidad del Gobierno español no acrecentar la desventaja competitiva que supone esta falta de transposición. Películas como Andía, Herrementari o La trinchera infinita u otras producciones vascas, gracias a esta financiación, han sido posibles. Y, por lo tanto, esta fuente de financiación y de visibilización de la obra europea es primordial.